¡Todos conmigo! Pero yo quiero que tú, por favor, muévete junto conmigo. Haz lo que yo voy a hacer, ¿ya? Vamos a ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! Dice la canción así, subo, subo, subo mis manitos hacia arriba. ¡Todos con las manos arriba! Ahora, bajo, bajo, bajo mis manitos. ¿Ya? Están todos abajo. Y ahora, más rápido, subo, subo, subo mis manitos. Bajo, 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 despacito. ¿Ya? ¿Lo aprendiste? A ver, una vez más, tú solito, ¿ya? Y yo voy a cantar nada más. ¿Qué dice? Subo, subo, subo mis manitos. Y ahora, bajo, 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 despacito. Muy bien, mi niño querido, lo has hecho muy bien. Bien, el día de hoy vamos a descubrir qué cosas se encuentran arriba y qué cosas se encuentran abajo. Yo quiero que mires estas figuras de aquí. Por ejemplo, ¿qué puede ir arriba? A ver, miramos, miramos. Mmm, pueden ir arriba las nubes. Pueden ir arriba el sol. También puede ir arriba, ¿qué les parecen unos lindos pajaritos? Todo esto lo tenemos arriba. Ya, y vamos a ver qué se encuentra abajo. A ver, ¿qué tenemos abajo? Abajo tenemos el pasto, tenemos las flores y también tenemos los animales. Muy bien, quiero que miren bien las cosas que están arriba y las cosas que están abajo. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Levanta tu cabecita y me vas a decir qué hay arriba. A ver, ¿qué hay arriba? ¿Qué tenemos arriba? El techo. Y también hay algo por ahí que nos alumbra cuando se hace de noche. Eh, los focos de nuestra casa. Eso está arriba de nosotros. ¿Y qué tenemos abajo? A ver, tí, mira. ¿Qué tenemos abajo? El piso. Entonces, arriba de nosotros está el techo, están los focos y abajo está el piso. ¿Ya, mi niño querido? Entonces, ahora tú vas a agarrar tu hojita y vas a mirar acá. La indicación dice, tienes que mirar bien y vas a descubrir cuál es el niño que está abajo del tobogán. ¿Ya? Mira, vas a mirar y ese niño que está abajo del tobogán le vas a poner una X. En cambio, al otro lado hay unos niños que están en una fiesta y dice que tienes que mirar y vas a colorear los globos. Hay unos globos que se han quedado pegados arriba en el techo, pero hay otros globos que se han quedado, han caído y se fueron hacia abajo. Entonces, la consigna dice, colorea los globos que están arriba. ¿Ya, hijo? Entonces, vas a marcar el niño que está abajo y vas a colorear los globos que están arriba. Una vez más, vamos a cantar nuestra canción. ¿Ya? Para poder despedirlo. Y dice, subo, subo, subo mis manitos. Bajo, 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 despacito. Recuerda, hijo, que te quiero mucho y nos estamos viendo el día de mañana. Chao.